El APBT, una de las razas de perros más controvertidas de la historia. Amados por unos, temidos por otros. Con un origen ubicado pero muy poco revelado sobre sus mezclas y cruzas. Si no eres un criador y conocedor, lo más probable es que no hayas visto un auténtico APBT en tu vida. La crianza de traspatio nos oculta mucho sobre esta raza. Se han ganado el estigma de animales peligrosos, tanto por dueños irresponsables con sus perros tipo bull, como por medios de comunicación y desconocedores de la raza. Existiendo también la controversia más grande entre criadores, notándose el desprecio y el aprecio sobre ciertas cruzas de APBT, originando discusiones y enfrentamientos entre aficionados y criadores de esta raza, donde muchos de ellos que se inclinan a una práctica ilícita se mantienen bajo una identidad oculta y anónima. Estos perros que fueron creados y criados para el combate y el hostigamiento, hoy son entrenados para una combinación de competición, fuerza y agilidad. Te invito a que disfrutes de este video y conozcamos mejor al American Pit Bull Terrier, que desde ya es una maravillosa raza. Empecemos. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, el bull biting era considerado un deporte nacional y los perros fueron criados selectivamente para sobresalir en esta faena y desempeñar el papel de antagonistas en el cuadrilátero. Los toros eran atados a una estaca de hierro que era atornillada al suelo. El objetivo era que los perros tenían que inmovilizar a los toros agarrándolos por el hocico, la parte más sensible del cuerpo del animal, y forcejeando con este hasta que los perros lo tumbaran de lado. Los perros que lograban agarrarse a las narices de los toros eran sacudidos violentamente cuando los toros intentaban quitárselos de encima. Lanzados por los aires, los perros terminaban con lesiones cerebrales y corporales graves, como dientes y huesos rotos. Aunque los toros eran más populares, los osos, los caballos y otras especies de animales también eran enfrentados a los perros de manera similar. Antes del enfrentamiento, ambos contrincantes, perros y toros, eran adornados con flores y cintas desfilando por las calles, donde terminarían en el centro de ruedo, un pozo. En un principio, se usaban perros grandes de tamaño similar a los mastines, para luchar contra los toros. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta que los perros eran demasiado lentos y torpes. Los criadores comenzaron a cruzar razas para crear un perro con la mayor parte de su peso distribuido en la parte delantera de su cuerpo, cuello y cabeza. Esta característica reducía el riesgo de que el perro se rompiera la columna cuando el toro lo sacudiera con fuerza. De la misma forma, los perros, al ser más pequeños, podían evadir fácilmente los cuernos de los toros. Los programas reproductivos de hoy en día, con su enfoque en el pedigrí, no existían en ese entonces. No se buscaba estética y buen carácter en los perros. Eran criados absolutamente para la agresión, la fuerza, el coraje y la tenacidad, lo que los llevaba a enfrentar y derribar animales de hasta 10 veces su tamaño y su peso. Existen historias donde se llevaban perros al ruedo, donde una vez que el perro había ganado la contienda, no había forma de que soltara a su oponente, no existiendo otra solución que sacrificar al perro aún con la presa en sus fauces. Como la mayoría de las cosas, el dinero fue el principal motivador de tales atrocidades. Sin embargo, la gente también encontró muy entretenidos aquellos espectáculos, agregándose otro tipo de exhibiciones a la mezcla para atraer a los espectadores, volviéndose común que los combates de boxeo precedieran o continuaran después de los hostigamientos de toros. De hecho, en 1824, aproximadamente 5.000 personas asistieron a una corrida de toros y un posterior combate de boxeo. Pero en Inglaterra, este tipo de contiendas ya estaba cerca de llegar a su fin. Una práctica ilegal Afortunadamente, pronto surgieron movimientos para prohibir el hostigamiento de toros. Se presentó un proyecto de ley a la Cámara de Comunes en 1800 por Sir William Pulteney, pero fue rechazado por el margen de un voto. John Dent presentó un segundo proyecto de ley en 1802, pero fue también rechazado por 13 votos. Se continuaría persistiendo para la abolición de tales actos atroces, siendo con la ley de 1822 llamada una ley para prevenir el trato cruel e inadecuado del ganado, también conocida como la ley de Martin, en honor al parlamentario y defensor de los derechos de los animales, Richard Martin, convirtiéndose en la primera legislación sobre bienestar animal registrada en la historia. Esta ley enumeraba buey, vaca, novillo, novilla, oveja u otro ganado. Esto se sostuvo y se promulgó así para no incluir a los toros, pues bien hecha la ley, se hizo la trampa. Y no será hasta una ley adicional de crueldad hacia los animales de 1835 que ampliará la redacción de esta ley para remediar el problema, prohibiéndose el mantenimiento de cualquier casa, foso u otros lugares de hostigamiento para cebar o pelear cualquier toro, oso, perros u otros animales. Siendo realista, esto no fue suficiente. Los hostigamientos de animales continuarían durante varios años después. No fue hasta alrededor de 1842, siete años después de haberse promulgado la ley, que se celebrarían las últimas corridas de toros, osos y toros quedarían libres de las contiendas sangrientas. Pero esta ley sería muy pronta para liberar a los perros que continuarán esta práctica ya hecha ilegal. Cuando el bull biting fue prohibido en Inglaterra, la actividad de poner en combate un perro contra otro empezó a tener auge. Este tipo de hostigamiento llenó el vacío que dejó la abolición del enfrentamiento entre toros y osos. Se requería menos espacio, pudiéndose realizar en lugares móviles y ocultos. Un mismo perro que era usado para la lucha, también era usado por cazadores para capturar presas, de ahí los perros de presa, y usados también por los carniceros y granjeros para dominar y controlar ganados ingobernables. Sin confundirlos con los carniceros modernos, el antiguo carnicero estaba ligado a la crianza, matanza y venta de carne de ganado. Estos perros llamados bulldogs no apuntaban específicamente a una raza de perros, sino al tipo de faena para el que eran entrenados. Este nombre fue aplicado a los descendientes de los perros más antiguos del tipo Mastiff, que sobresalieron en la actividad del bullbiting. Aquellos originarios o antiguos bulldogs eran totalmente diferentes a los que conocemos el día de hoy. El viejo bulldog de combate y trabajo estaba más cercano en espíritu y fenotipo al APVT o American Bulldog moderno. El punto álgido radicará en si esta raza de perros destinadas al hostigamiento era esencialmente una nueva raza, creadas para este pasatiempo popular. Esto pondrá en una seria cuestión el origen del APVT. Los pedigris del siglo XIX Si se documentaron, no fueron divulgados. Por cuestiones obvias, ningún criador iba a revelar a sus rivales los secretos de su éxito, en cómo realizaban sus cruzas para que otros los plagiaran. Lo que sí es cierto es que más allá de mediados del siglo XIX, la raza había adquirido todas las características esenciales por las cuales sigue siendo estimada hoy en día. Sus capacidades atléticas impresionantes, sus gamines sin igual y su tolerante temperamento. Existieron autores notables, como Richard Stratton, afirmando que el APVT es esencialmente la misma raza que los perros de la época del Renacimiento, usados en el bullbiting. En gran parte puro, mezclado luego con cualquier otra raza de perro, específicamente Terriers. Estos autores consideran el actual nombre American Pill Bull Terrier un doble error, ya que, en su opinión, la raza no es de origen americano y menos un Terrier. Explican la atribución popular del origen de la raza a una cruza entre el Bulldog y los Terriers como confusión retrospectiva con la historia de la crianza del Bull Terrier inglés, quien nunca fue un perro de pelea y que además tiene su origen bien documentado. Otros autores en oposición a Stratton, como el Dr. Carl Semency, defienden que el APVT es de hecho el producto de una cruza entre el perro Bulldog y Terriers, y que la raza simplemente no existió en su forma actual durante el Renacimiento, argumentando que al pensar en el linaje de APVT, no deberíamos fijarnos en los perros de show de hoy en día, sino en los animales de trabajo, muy probablemente hoy extintos, que fueron criados para mostrar gran tenacidad en el deporte de la lucha y la caza. Siempre existe el problema de probar un origen, y en el caso del Pitbull, esto se incrementa por el secretismo extremo de los criadores, siendo este gran detalle lo que muchos no entienden. Al no estar documentado, no hay indicios fidedignos y estándares de la raza. Hasta hoy, muchos fans en Norteamérica persisten en aplicar el uso de la palabra Bulldog a los APVTs, pero veremos que tierras americanas aportarán de manera gradual el cambio físico en el American Pitbull Terrier. Esta historia continuará.